Primero Telcel eliminó los contratos, la fiaz y la renta mensual con su sistema Amigo. Ahora tiene algo mejor. Se llama Amigo Kit. Trae un teléfono celular nuevo activado que incluye mil pesos de tiempo aéreo. Y es fácil. Compras a Amigo Kit y sales con un teléfono una ventita listo para hablar. Y después vas a seguir usándolo con cites Amigo. Fácil y rápido. Compras a Amigo Kit y hablas. Esto es Amigo de Telcel, tu sistema de comunicación personal. Con Amigo Kit es fácil y rápido. Amigo Kit.